Crack Bueno después de dos meses sin jugar Venimos para acá Ojo Como que dos meses tío Si no hace un mes jugamos aquí Bueno pero desde ese último día no jugamos Esa es la briga que va a tomar chico Ya lo voy a pasar un poquito Tienes abandonado Rubíste en este Vale Jajaja Colapsamos toda esta briga Mira esta maldición Yo estaba comiendo maldita sea Con esto Eh comer madre Jajaja Encontramos Jajaja Jajaja Hey dale maricón Hey yo voy a hacer una briga aquí No nos pueden ver a Juan Pingo Es que estan jugando a Juan Pingo en serio Creo que si No es que sea así Pero de imposible Voy largo Salió Ay No me quedo Uy Pego la presión Pego la presión Uno mas abajo Porfa El micro esta aquí Donde lo vas a poner Donde lo vas a poner Donde lo vas a poner Háblenme marito Díganme Eh Empanada Empanada Ah voy Uno Dos Tres Bueno pronto No pero Jajaja Le falta fue contar el abecedario Bueno marito pero si ni se pusieron de acuerdo aquí Ahí Son los tres Api Api yo fui para allá api Me quedé en segundo No Dale 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 Eh Para presionar cuando cuando un poquito mas rápido O Si vas a contar así decime para pasar Bueno Pégale tío Pégale tío Tengo Tengo tu No la Mitruz Vamos ¡Ay! Te mata la cigareta Aló Mitruz quedó MCO por fin Dale Tengo tuya guille, tuya guille ojo guille que clase de asistencia que clase de asistencia ven guille, ven guille ven ah plata de por medio porque vaya la verga que es bien bien no me cambio ese nombre la gane gane gano 3 tranquilo, tranquilo, vamos ganando guille matar si quiere ahhh que paso le pediste el tutorial a Richie uy que bueno marico que pase eh y se presta guille no, este es un desgraciado todo desgraciado no le pegas vale 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 bueno bueno esta buena? guille goleador ojo Soy Luke Dejom De una estrella, wey Luke Dejom, wey Tuya Bien Javi Tuya, tuya, tuya Tienes que tener miedo a la verdad, que no es mucho Ay marico, me dio fe Ojalá Ojalá Matías Ojalá hay dudas, ahorita hay dudas Está nerviosa ¿Se agarra con pollo? Está bueno pues Ahora pidezalo tranquilo, déjalo tranquilo Que tremenda sin necesidad de sentir a vida Uy, chuy 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 Vamos a presionar la madre Ah, lo presiona coca No, 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 no No, 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 no Tuya, uy Tuya, Cassini Vale, Cassini Que grande Bien, bien, papo, bien Hey, profe A ver Tuya Uy, Will le dio la asistencia Nooo Y que Will dio la asistencia A ver Tuya 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 De ustedes De ustedes Ay Si Bien Marico, menos mal Llegaste a este la papo truco el día aún Hmm? Llegaste a este la papo truco Verga, tenéis covid, papi Me la llamo Me la llamo La bizarra, échale Fredame, podo negro, frena Estúpido, negro, estúpido Ay Bota de la lira Jajajajajajaja Güe Zagaño Maravuilu Uy, uy Ahí está, todo y medio Ayy Tuya, güey Tuya Tío, tío Maldición, micro Dios mío Vamos a perder contra estos bichos Vale Overlapping No Me calmo, me calmo Me calmo Cámelo, cálmelo Cuidado, cuidado Papo, estás bien, marico Dale, tío Dale, dale Venga, que hay más de cobre, viste Yo estaba muy lejos porque me había abierto Porque si la querían cambiar Si querés vuelven Vamos Eso No 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 Sup Uf Mira que esto Bah Tirame a mi tropa Si, sale todo seguro, no? Bueno, no se, marico pfff ahhh Decieron que pasa le pique ese culo o que pasa bro, por eso que después dicen que tenemos un chile hermano porque no entran maldito pariba No jodas, si lo que el mamagüevo papo no regalo la pelota salida mamagüevo Ya lo insulté hermano, ya lo insulté, no tiene que insultar a los huevos No, pero es que yo no lo habia insultado pe Y la segunda no Por eso es que no la quitaron No, dale, 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 dale Espero que haya un partido de vuelta Vamos Mati-Aspardo, que arrea no Voy portero Dale Mati Vení portero Le ganaste Voy a... Tuya, tuya, tuya Eso Buah, este maldito ¿Está haciendo algo bailando o qué? Bueno, dale, dale Oh, tuya, tuya, Fausto, tuya Abre tu, abre tu O no, dale, ¿está bien? Ay, no, dale, dale Que leche Que feo es esa verga, marico Además, ellos están cagados Le hacemos dos a dos y ganamos esta mierda A ver ¿Alguilla? Ah ¿Qué es eso? ¿Voy a arregacir? Marico, voy a 75 ¿Qué? ¡Arregación! Vale, papá 14 medio, 14 medio, 14 medio Esa melena está... Sí, él tiene que ir para la procuridad Gana, gana No, así no vean Ahí vean, Martín ya está, ¿sabiste? Ahí, güey, güey, güey Ahí, güey, güey Vale Buena, 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 buena Voy a ir primero, Martín Ajá, la, la, ¿tiras a la casino entonces? Sí, la casino No, no, aquí, pares alguien aquí, pares alguien aquí Eh, papá, ¿sabes? Dale, 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 tira la prueba Uno, dos, tres Sí, papá ¿Qué ha pasado a la DRK? Lo ha partido, lo ha partido No, no, no Al presión, a lo que la van a cagar, presión a lo que la van a cagar ella Buena Buena Estoy en la banda, por si acaso Llego, llego, llego No, no, ¿por qué te quedas así? Vamos a ponerse a ponerle Verga, ese coñazo, ¿vale? Tú me salen No, no, Moïs No, no, no Vamos a ponerle Salen, salen, salen Vale, salen, salen Vale, salen, un poquito Dale, Ricki No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que a mi no me gustan las entradas tan altas, maricas, no se ahorita, pero antes eran más toscos que el Sevillo No, marica, ahorita el meta es 6-7 ¡No! ¡6-7! ¡Chakil con Oriel! ¡Chakil con Chita! ¡Chakil con Chita! Exacto, a Chita, si Ahí hago Badri No, te juego Badri que me sigo donde Vale, gano en ese, pero en el Serie, marico Osea, ponte arriba y dile que eso Badri, por donde me sigo, dice Izquierda o derecha, Matias Ya, ya, tal vez Vaya muchacho, gane Tu hogar es urbano Si Quédate irnos Osea Gracias Capitán Bueno, tío, me estaba de ingrubit Ah, corner Si, lo haría que acaba de entrar, marico Ah, como yo voy a... Ah, no se, no me salió, a ver si ¿Quién está cuadrado, ah? Ahí está, Monagas Ispro ¿Mando o qué? Supongo ¿Y Enrique está aquí? Si Tien que en canapas es en la guille, mano Si, está en el pari, pero no Por fin en guille Es verdad, en guille se ve goleador, viste Todo, todo es aguille Algo No, tío, está concentrado, viste Porque no habla nada No hay como ganar, maricones Hay que ganar esta verga, marico No podemos perder contra estos coño y menos No No, si perdemos Sabe lo que se viene pa' Goulac, ¿no? ¿Sabes lo que se viene pa' Goulac, no? We'o, no va, entra Yada, yada Vamo' alo No, 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 maricones Claro, vamo' a ganar ya, maricom' Que querimbo el co... Tapa una fill Po' deja de hacer marrito a cancer de tiro Y pegale esa mierda, we'o, coño Cero, cero, cero. Vale, que ellos están con la... No tres, cinco o dos, pero sin meseo. Tienen tres meseo. ¿Qué hacen? Estaba revisando. Arriba, 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 arriba. Mira, mira, mira. ¿Ganaste? Adentro, hijo de puta. Papi, ¿viste que no tengo que pedir seis, siete? ¿Vos vamos a tomar? Dale. De la vuelta, de la vuelta. No, mira, mira. Qué bueno. Ay, Dios mío. Acompañala, güey. Acompañala. No, mira eso. La cagó, la cagó. ¿Vas a ir primero? ¿Dónde vas? Ya va, ya va. Ricky, ¿a vos te salió la línea de fondo? Voy para la emprana, dale, pues. Conta, conta, conta. No te escucho, estoy muteado. Ya va, ya va, ya va. Ah, coño. Ponte aquí, pa, 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 aquí. Uno, dos, tres. Sí, sí, sí. Eh, Ricky creo que está muteado, Matías, porque... Sí, no me di cuenta. Mira, me voy a coger con esto. ¿Qué pasa? No, porque yo estaba hablando con Ricky. Ah, con el otro Ricky. Sí, sí. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Quédense ahí, quédense ahí. Ahí, ahí mi traición. Quédate ahí, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene. Uno, dos, tres. ¿Con cuatro por atrás? Bueno. Y es por el mío. ¿Esta? ¿Esta? Qué buena. ¡Pégale, mardito! ¡No, me la sacó! Sí, mardito. Dale, de nuevo, Matías. Estoy en el área. Verga, vos. Buena jugada, mardito. ¿Papo? ¡Papo! ¡Vale, mardito! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Quítale, quítale, 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 quítale! Dale, 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 quítale, quítale. ¡Jajajajaja! ¡Oh, milagros! ¡Vamos, vamos, marico! ¡Vamos! ¡Vale el pelotazo! Que no lo tiren, que no lo tiren. Que venga los carreros, marico. Ahí. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! No sé qué van a querer hacer. ¡Párate, mardito! ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, otra vez, otra vez, dale, p. Dale, p, dale, p. Dale, p, dale, p. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Esa es lo que, marico. ¡Ay, mele! ¡Ay, no! ¡No me dejó patear, marico! ¡Me la toco! Bueno, bueno. ¡Coño, perra, como un golico! ¡Andame, andame, papá! ¡Vale el dos tacos rojos, guí! ¡Se lo van a ver! ¡Bien! ¡Le vas tú, perro, jue puta! Dale, dale, aviso. ¡Aviso! ¡Bien! Dale, aviso. Estoy atrás, por secaso. No, tú casi ni vas a la B, seón, que me da un pelo de nerviosos esos de uno, esos de uno. ¡Ti, mati, mati! Tenías a Papo. ¡Ah, tiene eso! ¿Qué pasó? Que la bajes, cachine. ¿Eso la tienes para bajarla, pues? Está bien. ¡Vale, Ricky! Sí, tío. ¡Pegase eso! ¡Pegase mierda, pegase mierda! ¡Aquí! Sí, 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 dale. ¡Ve tú mismo, Papo! ¡Ve tú mismo, Papo! ¡Ve tú mismo, Papo! ¡Ve tú mismo, Papo! ¡Vale, pues! ¡Felme! ¡Uno, dos, tres! ¡No, tío! ¡Dios! ¡Esta mierda, dale! ¡Centra, centra, 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 centra! ¡Tres, tres! ¡Dios! ¡Calma, calma! Bien. ¿Bueno? ¡No! ¡No, mal, mal! ¡Arriba! ¡No, mal, mal! ¡Tranquilo! ¡Oh, mal! ¡Belad, mal! ¡Che bueno! ¡Vamos a ver! ¡Belad, mal! ¡Ay! ¡Ah! Lo mato yo, lo mato yo Empece de mi lado A pegarme, no tiene otro Dale, dale muchachos Está bien De atrás Si Si Vamos a presionar Buena, buena Cuando sea así Ricky, corre Correme y yo te la tiro por arriba Dale Pues si me vienen todos a presionar me adelante Y te van a dejar igual que otro Corre por la radio Está cansado No 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 Marico, no dejan que jueguen Esos tres que están en el medio y les ganamos el partido O sea Trata de pegar a este El 5 este Will el 10 Y Javi el El huevo en este que lo tiene aquí El pech No se me fue No no Bien papo No Si Si Sí ¿Medio? En medio Matías corre Ya Dale Dale Ah No Dale Otra buena Y No No Yo 1,2,3 Yo 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 Se me ha ido una valla ni de verga Es este Ni aro No, 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 no Oh Estamos ahí, Marcos, estamos empatas, joder Si, si, si Pupo, ese te de villano a héroe Marico es la que me sacaron en la raya, que hijos de puta Marico, la tira si Maricien Y estos marditos con la 3,5,2 esta Bueno, las Es 3,5,2 pero no tienen emision Si, si, pero eso Pero es mas 1,5, 3,2 Porque el carrilero izquierdo de este no bueno Están metidos ya en los centrales Hay que pegar los dos carrileros con los dos carrileros Los MCD con los MCD ellos Y el MCD que lo haga arriba de ahí Marico, y vas a ir Yo con los centrales Marico, no vamos a hacer Exacto Pero bueno, bailando Como un carácter te pongo a hacer twerking Bueno Bueno A ver marico, vamos a agarrar tranquilo, vamos Vamos Vamos, que no me entro a nosotros, marico Bien Voy con aquí Lo vi 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 Pero no, aquí lo voy a tirar Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Mitro, Mitro, corre Eh marico Venga aquí Si, verdad Estamos omen Si, si Si tío De bueno Uno mas tío Vale, vale Bueno manico, bueno Tío Guille Mira, me quilla Bueno, bueno No, no lo controle Y juega a tu puta madre Bueno, vale Que bueno Si, 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 si Buena Riki Ya Quila Bueno, bueno Otra Otra Ay Buena La tirapande no tenia que Me gano este Arriba Vale Otra Rafa, rafa, rafa Vamos por el medio con X No estas mal, pero marico, acuérdate que están muy altos Marico, pendientes Alto Otra Atras de él Guille Ay Controlo 0 Si 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 No salen No salen No salen No salen Aquí, aquí Vame por ahi, vuelta Vame por ahi Fuera Fuera No salen Me le llame, me le llame Javi Vejame, va a poner Esta una y otra Ay, que no estao Buena, 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 buena Dale, me le llame Dale, me le llame Mejor, dale ¿Voy Badrick? Aquí ya estamos ahí ¿Y Badrick? ¡No controlo mal! No controlo bien Escucha, escucha, escucha ¿Quién se sabe la de Fuchan? La del segundo palo Vente, vente corto Vente corto, vente corto alguien Vale, vale, vale Vale, Rik, vale, Rik, vale Vente corto, vente corto Vente, Rik, que Rik lo tiras No, vamos mucho, marica, tenemos mucho Está para abajo Va a ser por la raya Va a ser por la raya, sí Cura más medio, voy a curar que otra Dale, Guille, joder, cuícate yo Seguro por ahí, mandalo Ah, maleme Dame, muchas gracias Voy Vale No, no controlo nada Yo pensé que iba a buscar nada Yo pensé que iba a buscar nada Ah, marico, se fue Vale Vale Vale, Guille Vale, papo Se fue Vale, papo Se fue Vale, vale Se fue Vale, vale Ay, porque no lo dejó ocurrido Maril y yo son rapidísimo los centrales, loco No soy chista y más nada Ahí lo tiene Persiona, persiona Yo creo que si no sé, si se da un pelo ahí despacio, marico Tomás si lea alguno, aunque sea Vale, papo Bueno Ay, huevón Pensé que ni he llegado Vale, papo No, no No Tengo Bueno Dale Dale, Guille No, cague, marico Uy, bala, bala Alé, tel Ahí se fue el negro de mierda ese Ah, marico Tuya Ya, pavo Bien, bien, pavo Bien, bien, mejor todavía Uy, taberita A la merga ¿La otra? ¿La otra? No, tía Nooo Ay, marico Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Si Ah, no, va, 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 ¿qué coño va a hacer? Si, si, si Uno Dos Tres Tres Que, qué buena Ah A ver, si Vale, vale, vale Vale, no Marico que asquerzo Si, vamo Vamos jed多少 andes moreyg OMG No scale x2 2 3 3 4 Bueno, casi no Uy, nunca M Ajá, calma, 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 soltará Río, dale, ve Ayúdate Buena, a verte Buena Uy, la leyó, huevón Dale, dale Quedate con ese pal de arriba, eso, eso Bien, Will, allá? No, recupero Ahí otra vez, ahí otra vez No, tío No, leyó Will No, cubriete Ya te cobro, Will Sigue Vamos, cobrame Espera aquí, espera aquí El otro es mío, el otro es mío, el otro es mío Maldito fineta, tío Cabo un minuto, cabo Un minuto y pico, marico, da tiempo Si, si, si Cámbialo Dale, 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 da tiempo, da tiempo Arrique, arrique, arrique Ah, la tiré para el otro lado, maldito, está cuadrado F Gárnalo Es la última, es la última No, como hace 10, me dijo que si ganamos Si ganamos, mamá ¿Cómo estás de acuerdo? No, pero está bien, tuvimos para ganar como Psss Aaaaaaah Que me lo le eche, man Me parece que le sacaron a Matías, no jodas Nah, Matías, tiene que ser perfecto Si, marido A la de Matías, a la de O sea, al lado de donde no venían ellos ¿Qué fue? La de Matías, la de Fout Lo controló horrible, marico La de Fout una raya, exacto, la de Badrigo Madrigo, sacaron varias, marido Sacaron varias lechugas Del puto de esto Marico, tenemos que hacer, o sea Jugar como en este, pero No solo hacer Banda al medio, sino del medio a la banda también, marico Si Si, que juegan un poquito más abiertos los Gigi y Ricky, marico Están entrando fácil, marico O sea, los R1X, ve que no cortan uno Bueno Hay que matarlos en contra, marico Solo centrales de ellos Marico, y la de Mepalos ya te la marcaron Porque ese no me voy a arrosco Un pollo se está quedando ahí pegado Tiene que haber unos libros Pues ellos son tres Y ese yo está ahí parado Marcando nada, tiene que haber otros libros Uno de nosotros Vamos a hacer lo que yo dije, marico Vamos a intentarla Pero tiene que ser rápido O sea, tiene que ir uno Con el niche Ajá Y yo corro O sea, no me voy a parar en el O sea, ahí en la esquina Sino que voy a ir corriendo Para, o sea Para que no haya chance de llegar Pero que vaya Tiene que ir Badrick O uno de los carreleros Pues Si es de mi lado yo voy Badrick O sea, para que O sea, pero Háblense quién Quien va a ir primero O va Badrick O va uno de los carreleros Badrick Si tu sabes la jugada Mitro Si tu sabes la jugada Mitro Yo corro el corner mejor Y tu lo haces No, no, también como sea pues No, literal lo que vas a hacer es buscarla en corto Y tiras a la metida afuera pues Dejalo Si, ya, ya, ya Ya la haces Ah bueno, si la haces a la metida Y Led sabe que nos tienen que mandar Quien mandar En el gol En el gol En el gol Me tomé En el gol Me tomé mi tiempo Me tomé mi tiempo para centrarla No, no, porque la centra La quería centrar con L1 Para que llegara así Yo lo invito No, y estas son unos zorros Marico Este tipo se mete como Cuando íbamos 0-0 Metían como a 7 en el arco En el corner Yo nada weon esto Solo es verdadero En Madrid hoy bro Y el merdito este que Bien Mitro Me voy a correr Qué vergüenza Ahora vamos Marico Perdón monitor Phil Marico Qué vergüenza Marico Ahora pues que Ancelotti es mi padre Y el padre de Mitro hermano Vamos No visto como lo respondió Javi No nos hemos metido atrás Hemos bajado para disfrutar de las contras hermano Que este tipo un poeta hermano Un filósofo weon Padre Lotti Te la dejé esta Javi Lotti Kurtúa Tiburcio Phil Tapó todo Dale 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 Que el rato no nos puede ganar Esa es verdad viste Esa es verdad La tira ¡Bien! Marica, eso fue un pasequeo cuadrado. Muy bien. ¿Otra vez? ¿Estoy solo? Un martito negro este que se parece a Pelé, bien hecho. Cuando las quiten, no vayan todos para atrás, vamos a matarlas, Marica. Pelá, 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 que la jugadita es en corto, Marica. Línea de fondo, Marica. Marica, Marica, este es mío, Marica, el 21. No hay uno. ¡Dale, hueputa! A ver, le hice la cortina, hermano. Vente para acá. ¿Ill? Ay, Marica, si la agarramos, estábamos listos, huevón. Es así, Marica. Ya te había visto ya, Marica. ¿Cómo? Estábamos los dos al lado, Marica. Y hay un huevo. ¿Tenemos gente? ¿Tenemos gente? Está en Guille también. No se me tiran los 11 atrás. Bueno, de verdad, viste. Vino de adelante. Hijo de puta. Ahora. Si la perdemos, lo presionamos. Si Ricky, si Ricky. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Es tarde, Marica. Sí, siempre sale, Marica. Sí, siempre sale. Estoy seguro que las otras me dan solo, Ricky. Las otras me dan solo. Sí. No hay pase ahí. Al lado. Fuck me, brother. ¿Cómo no le llego? No. Qué lección. Ahí viene. Saca. No, me está controlando en el aire, Marica. No. Vamos. Minuto 15, ven. Me va a tocar así. Todas las pegáis en el aire. Esa es la que le iba a hacer. No, es que esa agarro con el pechito. A ver, pegar esa mierda así, que le pegue con el gol. Y estaba votando, pero es que no votó. Vamos, vamos, vamos. Que esa casi quiera ganar. No sacamos. The Legend. Ahí muerden, Marica, eso. Uy, ese tío. Bebido, mi pana. Bueno. Sí, ¿sip? Atrás, Mitru. Ahí. Ahí está. Ahí está. Bien, los tenemos. Venga. Bien, Ricky. Buenas. Otro Ricky. ¡Ay, Marti! Todavía le dio el arco. ¡Ay! ¡Mirad, no! 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 ¡Mirad! ¡Mirad! Va a tirar un cuadradito, ¿vale? ¡Mirad. Si fue el verdadero hombre. Chill, chill, chill. ¡Es mío! ¡Este espacio es mío! ¡Este espacio es mío! ¡Viene para acá! Buena, buena. No, no. Pero es que, marico. Se sale uno desde ahí en el espacio. Estoy atrás por si acaso, Mauricio. ¡Eh! ¡Penal! Vale, vale, vale. Mátalo. Fue falta mía. No puede ser. Márcalo. Cuidado, cuidado, cuidado. Alguien trapea. Sí, 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 sí. O sea que te ven un maldito negro esto. Súper la DJ que es, marito. Verga. Ya está. Llega, llega. Saca si quieres ganar. Vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante. Presionan, presionan, presionan. Lo va a cagar, marico. El 5, el 5, el 5. Esto, marico. Va a cagar. ¡Marico! A esos dos, a esos dos que son los delanteros que se abren, marico. No lo dejen recibido. Pégalo ahí, Cassini, marico. Ahorita, ¿qué pasó? Pégalo. Póntela atrás, marico. Voy, voy. Calma, calma, voy. Bueno, marico. Mierda. Buena pelota. Ay, sí, sigo. Ay, buena, voy. Ay, mamá, voy. Ay, mamá, voy. Ay, mamá, voy. Ay, mamá, voy. Y tú, jefa. Estamos encenando. Marico, nos pone a casete, hijos de puto, tienen una. A la cara. A la cara. A la mano. Siete, tres mil, el jugador. Sí, 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 sí. Dale, Cassini. Buen. Ay, pensé que... No era buen, no era buen, no era buen. Marico, nos lo forzamos. La cara, la cara. La cara. ¿Cómo? Claro, marico, bien. ¿Se fue? Uy... Ya, entende, entende. Sí, sí, sí. Dale. Dale. Ok, tranquilo. Bueno, acá no quedó nunca. Mira, mira, mira. El tronco del bicho este, el 21, se va a parar. Ahí está alguien, aquí. Marico. Muy bien, quita, 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 quita. Ajá. Papu, vas a correr tú, ¿verdad? No. 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 Ahí queda. No hay nada, no hay nada arriba, no hay nada arriba de él. No, no, ya, 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 ya puede ir, marica. Este es pelo azul, ve, este tiene que estar aquí, marica. Ajá. Mira, está. Tui. ¿No? ¿No está al central? Ni. Ya, ya llego. No, está al central por ahí 37 mago, increíble. Esa es verdad, Vite. No, maricula. Buena, Adri, buena. ¿Tapó? Tiene que ser a nosotros, vamos. ¿Vale a ser a nosotros, repito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Marico, los 3 en medio están muy compactos, los 3 en medio también están compactos ahí, marico. Es la última, la última. Ay, marico. Ricky, tira. Vale, Ricky. Bien, bien, bien. O… Eso es Javier, marico. Madrigo, diga que se peló Rodrigo al final, casi me da un infarto No, Madrigo, nos ponemos mucho Casi me da un infarto de la rechera que agarré, maldísimo Dale vieja ¿Va uno más, va uno más? Vale, vale, vale Corto, silencio Se lo hubiera tirado a Ricky, está Ricky solo Dale, Mitru Dale, Mitru Nooooo La patea en medio, Madrigo Primer palo, tío, primer palo Ahora, te caes ni, ahora te pa' la derecha, ahora te pa' la derecha, ahora te pa' la derecha Pa' que quinta ese, Madrigo a él ¿Yo? Uno, dos Cuadro, cuadro No, que es eso, Madrigo Llegué para que caballera de una, Madrigo Hola, Lando Pecheta habla este Bien Bien, tira, Ricky Bien, Will ¿Ahora? ¿Ahora? otra vez? Dale, no, no. Qué bueno, marico. ¡SACA! ¡Qué bonazo, weón! ¡Chirri! ¡Qué bonazo, weón! ¡Chirri! ¡Qué bonazo, weón! Dale, dale, vamos. Jóvenes millonarios. What the fuck? Sí, señor. Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. Ahí, Will, ahí, al del vero azul, marico. Ese tiene que ser tuyo, marico. ¡Marico! ¡Qué mojo! Bien, madre, bien. Eso sí. Bien. No, 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 no. Córrele a ti. Cuidado, córrele a ti. Termina, termina, termina. ¡Termina toda esa mierda! ¡Mierda! Cúchame. Estoy ya, estoy ya, estoy ya. Y yo debería pegar. Ok, me paro y abrazar. Vamos, vamos un poquito. Me están le guiando ahí. Me hacerle la guiando, pero tiene que hacerla. Estoy le guiando, no estoy le guiando. No sé por qué. Me la guié justo ahí también. Vale. Dale, que lo podemos matar en contra. Ahora están subiendo algo. ¿Vas a ir? Ah, ahí la tiró feo. ¿Listo? Dale, dale. Ya, eso es, marico. Entre nosotros vamos a hacer... ...el desastre de arriba. Enrique. ...el desastre de arriba. ...el desastre de arriba. ¡Ey, háblense, marico! ¡Sá que! Voy de uno. Bueno. Los dos solo en el medio, marico. Sí, sí. Mira otro palo, mira otro palo, Ricky. ¿Está buena? Bueno. Bueno. Vamos, marico. Sí, marico. Bien, bien, bien. ¡A mamar! ¡Venir, venir, venir, venir! ¡Venir! ¡A mamar! Vos sos zurdo, ¿no? Que llegó, tío Rico. Mmm, pero mis jugadores mongolicos. Sí. No, no, no. Te he visto todas las noches. Pégale con la derecha, marico. Vamos, vamos, vamos. En vez de pegarle duro... Ahora sí se vuelve. Se vuelve. ¡Leído, pero mardito, que estás leído! Bueno. Ahora sí está en la contra. Vamos. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Estoy muy solo, marico. Dale. ¿Y ahora hacemos bolo? Bueno. Ay, bueno. Sí, muy marico bien. Eh... Eh, 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 eh. Voy a poner número 35. Porque ya no he ido. R qe, n tonto número 100. Tira el aparato, tira el aparato. Tira el aparato, tira el aparato. Tira el aparato. Tira el aparato, tira el aparato. Uno. Dos. Tres. Ahí está, ahí está. Y... Ay, no pude pierder. Te vas formiando, de nuevo tico. Ah, te voy a llamar, te voy a llamar. Dale Will. Creo que ganaste. Ah, bueno. Maledito pelea de mierda Pila El círculo va a caer sen Míralo Que verga joder Si me mames el huevo Shhh 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 Ay dios mio no marico cuando le tengo que le das con la venta Ah Compatidora, Compatidora, Compatidora Perdimos Que importa que me apaga po Hombre Perdimos Si quieres si No no vale Ay yo pensé que hubiera salido Gane 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 Maldita sea chavo Buah La robadiña Alot Va a correr y me frena Que bola Si salió Oigan te voy que nos agarraron dos nubes Entra los dos Chupalo ¿Entiendes? Out, out, out Out, out Acordo de Phil, acordo de Phil No me dejo barrer mi marico Aquí esta el juego este Que paso hermano? Ahí esta pelé, 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 pelé Si freke Que paso hermano? Que paso hermano? Que paso hermano? Viene la mala Aquí ya Quío el lector Venirse Mati Venirse Venirse otra más otra más dimitru quería perder perdemos lo que quería que me voy a leer un solo pase bien perdimos y y y y y y y ¡Vamos a mar, vamos a mar, vamos a mar, vamos a mar! Guille es muy bombilde, marico. ¡Ah, va, mi vida! A mi me gusta hacer el famoso filmar. ¡Ah, bueno! Marico, overlapping. Marico, mi maldito momento, Juan, por favor. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡No, no! Yo tengo... Yo tengo... ¡Ajá, eh! ¿La pechura? Tengo el central, marico. Tengo el central de... ¡Venga, venga, 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 tío! ¡No, huevo! ¡Nada esta, maldito medreña, huevón! ¡Maldito perco! ¡Viva este, mamá, huevón! Papo Mac, papo Mac. No, papo Mac. Pásenme esa mierda, marico. ¡Vamos a uno más, dale, dale! ¡Pásenmela, pásenmela, tío! ¡Pásenla! ¡Esperame, espérame, espérame, espérame! No, no, no llego, marico. ¡Mi penal! ¡Mi penal! ¡No llego! ¡V Нq ! ¡Multa! ¡Pero que es esto! ¡No quiero ser de un sitio! Por medio de suerte... letra que止mela... Letra queenda que Triple! bien claro marico el primero tiene que llegar para vender después como ya después jugamos es el punto y según la que está para el partido y le pega con la derecha pero